Música Incisivo empezando a crear Nacen sus hojas entre lanzas Escapar siquiera olvidar Siempre uno cae Incisivo empezando a torcer Nacen sus mentes entre espuma Escapar siquiera olvidar El frágil me desesangra Al sentir sin verdad Sin ilusión Que la inocencia está de más A veces sirve sin desprecio Es inútil Todo se empieza por deformar A veces cansa Las manías son nuestras Todo se empieza por despreciar El frágil me desesangra El frágil me desesangra El frágil me desesangra A veces se crea tan absurdo Escapar siquiera olvidar Siempre uno resiste Incisivo empezando a torcer Nacen sus mentes entre lanzas Escapar siquiera olvidar El frágil me desesangra El frágil me desesangra El sentir sin verdad Sin ilusión La inocencia está de más A veces sirve sin desprecio Es inútil Todo se empieza por deformar A veces cansa, las manías son nuestras Todo se empieza por despreciar Frágilmente se sangra Frágilmente A veces sirve, a veces no Oscuro silencio, mal y aún dolor Y si sigo empezando a crear Hacen sus mentes entre puma Escapar siquiera olvidar Frágilmente se sangra Al sentir sin verdad, sin ilusión La inocencia está de más A veces sirve, sin desprecio, sin útil Todo se empieza por deformar A veces cansa, las manías son nuestras Todo se empieza por despreciar Frágilmente se sangra Frágilmente 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 Frágilmente